Daniel Richman, Daniel R.P.K., que estuvo compartiendo una serie de scoops y dijo, por ejemplo, que él haya escuchado que Daredevil, Charlie Cox, tenía un papel importante en el borrador actual del guión de Spider-Man 4. Dijo que también Wilson Fisk, Kimping, iba a aparecer, aunque Vincent D'Onofro todavía no había iniciado negociaciones. También dijo que posiblemente Ant-Man, Paul Rudd, iba a estar ocupando el espacio que había dejado Iron Man, Nick Fury y el propio Doctor Strange en cada una de las películas que había tenido el Spider-Man de Tom Holland a la hora del hilo conector fuerte con lo que estaba pasando en el MCU. Y también, más recientemente, el propio Daniel R.P.K. dijo que había un conflicto en este momento detrás de Bambalinas porque Kane Feige quería que la película fuese más anclada a tierra, mientras por otro lado Sony quiere que sea algo enorme y que esté contando con el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Tomando como un hecho de que es cierto que existe este conflicto de dos caminos diferentes y de dos visiones. Yo lo que interpreto es que, por un lado, lo que quiere hacer Marvel Studios es, en Spider-Man 4, que es la película de nuevo que distribuye Sony, que se lleva Sony la mayor cantidad de ganancias y todo eso, Lo que debe querer hacer Marvel Studios es continuar lo que había hecho principalmente en la trilogía anterior, que es meterle la mayor cantidad de MCU al personaje. Por qué Tony Stark fue tan predominante en Homecoming, por qué ocupó el espacio, de alguna manera, del tío Ben en su momento, porque evidentemente querían hacerlo a Spider-Man MCU dependiente. ¿Qué era lo que le servía a Sony? Porque había quedado descolgado el personaje de Spider-Man. Cuando veíamos estos crossovers en DC, en Marvel, el personaje que había sido interpretado por Tobey Maguire, después por Andrew Garfield, estaba en un costado diferente, entre comillas, solo. Y la propia Amy Pascal, cuando fue el tema del hack que le hicieron por el tema de Corea, se descubrió que estaba frustrada y ella decía, ¿Cómo voy a hacer yo una película? ¿Cómo voy a hacer un universo solamente con los personajes de Spider-Man? Lo cual es irónico porque evidentemente después Lord and Miller crearon todo el Spider-Overson en el mundo animado y no han tenido ningún inconveniente por ese lado. Entonces, ¿tiene sentido que Kevin Feige diga, ok, vamos a anclarlo más a tierra? Vamos a hacer una producción un poco más contenida. Vamos a darle más protagonismo a nuestros personajes MCU, que son Daredevil, Fisk, que es posiblemente Ant-Man y algún otro por ahí. Sigue siendo dependiente del MCU, la gente quiere, necesita, reclama que el MCU esté presente en las historias de Spider-Man. Y nos ahorramos esta cosa de más multiverso, mega, ultra, película, Black Buster para las películas que son del MCU 100%, donde Tom Holland va como de prestado, vamos a decir, y ahí nosotros le sacamos provecho a esta cosa grande, imponente, más cósmica, que nos reeditúa a nosotros 100% porque nosotros Marvel, Disney, nos quedamos con toda la plata. Y por otro lado, Sony dice, pará viejo, yo quiero seguir haciendo tanta plata como hicimos con No Way Home. Las últimas dos películas de Spider-Man, si no me equivoco, pasaron los mil millones de dólares. Son las películas que más plata han hecho para Sony. Y Sony quiere seguir explotando todo eso. Y quiere seguir explotando el Sony-verso, vamos a decir, entre comillas, que no es tan dependiente. Lo cual tiene mucho sentido porque si uno ve No Way Home, al final de la película queda perfectamente posicionado este personaje para que uno lo vea más en una faceta independiente del MCU. Que volvamos a los años de Peter Parker tratando de sobrevivir en Nueva York, trabajando en el periódico, lo que sea, ahora este medio de comunicación. Y de nuevo, dejó de lado a sus amigos, a estos muchachitos. Entonces da la oportunidad para ir a algo más cercano a lo que había sido, sobre todo a la primera trilogía de Sam Raimi, ¿verdad? Y yo creo que ahora ya estamos como público un poco ya en esa etapa, ¿no? De, oh, vamos a regresar tal vez a esos tiempos donde no era Iron Spider, ni no era esta cosa tan grande, tan loca, tan cósmica. Creo que podría ser una especie como The One Reset, vamos a decir. Pero evidentemente, por otro lado, quiere seguir empujando Kevin Feige y compañía, su lado de MCU, que yo creo que a estas alturas sería un poco erróneo, porque todo esto que estamos recibiendo del Daredevil, que a mí me encanta, Charlie Cox, y me encanta Fisk, yo creo que es demasiado televisivo. Yo creo que no podés hacer una película de Spider-Man, que tiene que ser algo Black Buster, rodeándolo con personajes televisivos. Digo, ya lo hemos visto a Charlie Cox en She-Hulk, en todas las temporadas de Daredevil, lo vamos a ver en The Devil We're Born Again, Kingpin, ya lo vimos evidentemente en Hawkeye, después en Echo, lo vamos a ver otra vez en Born Again. Digo, yo creo que quedaron un poco chicos para ser coprotagonistas principales, importantes, de una historia callejera de Spider-Man. Y yo creo que Spider-Man quedó demasiado grande para ser un héroe callejero del MCU, en los tiempos que corren. Entonces, de nuevo, yo creo que la pugna, al final del día, pasa por una cuestión comercial de estos dos estudios, disputándose al personaje, y cada uno quiere sacarle más jugo y más rédito, y hacerlo menos dependiente del universo del otro. Yo creo que lo ideal, yo creo que la gran oportunidad, y a estas alturas, Sony debería plantearse, después del éxito que ha tenido con dos películas del Spider-Verse en la parte animada, y una serie de fracasos en el live-action con estos personajes donde no está Spider-Man, salvo el caso de Venom. Vamos a ver cómo va con Venom 3. Madame Web, anticipo que va a ser un fracaso, fue un fracaso de lo que tuvimos en Morbius anteriormente. Y yo creo que este es un buen momento, para que dentro de Sony, y acá lo vemos a Avi Arad festejando con Amy Pascal, con Mirror and Lord, los productores de la primera película de Spider-Verse, cuando recibieron el Globo de Oro, y han ganado Oscar y todo eso, que es fantástico. Yo creo que lo que tiene que hacer Sony, es dejar de lado a Avi Arad, finalmente, que es el cerebro de la operación en todas estas películas años 90, que estamos recibiendo, estas películas de Venom, Morbius, Madame Web, y que le den la batuta del Spider-Verse live-action, a Mirror and Lord, que son las cabezas creativas de Spider-Verse, y que ellos puedan construirles un universo live-action, y que pueda ser independiente de Marvel. Yo creo que a esa altura, Sony ya debió haber aprendido las lecciones que tenía para copiarle al otro, como un alumno que no estudió la tarea, o reprueba seguido. Ok, te sentaron al lado por varios años, tuviste que ya aprender qué es lo que hace Marvel. ¿Para qué sigue necesitando a Marvel? Yo creo que hoy por hoy Marvel lo necesita más a Spider-Man. Después de la saga del infinito, después de que Tony Stark se fue, después de que Steve Rogers se fue, después de que, bueno, por circunstancias trágicas, T'Challa, Charlie Boseman, ya no están más entre nosotros. Y ahora que quieren proponer esta cosa de Young Avengers, digo, lo necesita realmente el MCU para por lo menos sus mega eventos crossover tener a Spider-Man, supuestamente a nivel contractual, tiene una opción Marvel para usar a Spider-Man. No sabemos si lo va a querer quemar en alguna película antes de las mega películas de equipo de Secret Wars y Kang Dynasty, aunque le cambien el nombre a esa película, sea Avengers, whatever, el día de mañana. Eso es un gran signo de interrogación. Pero yo creo que por ahí pasa principalmente esta disputa que puedan estar teniendo a nivel interno. Y ahora, obviamente que Emi Pascal, a ella le sirve este negocio con Marvel y ella siempre va a empujar por seguir haciendo una trilogía, 25 películas. ¿Por qué? Porque ella ya está fuera de Sony. Ella se fue con Universal. Ella está conectada con Sony solamente ¿por qué? Porque es la intermediaria con Kane Faggy. Porque Kane Faggy no quiere tratar directamente con Avi Arad, que fue de alguna manera su mentor, que él estuvo delante de Marvel Studios cuando comenzó como una entidad independiente. Y obviamente lleva parte de crédito las películas con Sam Raimi y todo eso, pero también la tercera película de Spider-Man salió mal, ¿por qué? En buena medida por presión de Avi Arad también. Entonces yo creo que Sony internalmente tiene que sacar a Emi Pascal del medio, sacar a Avi Arad del medio, y decirle a Lauren Miller, muchachos, todo bien con lo que han hecho en la parte de animación, fantástico, nos encanta, pero ahora les damos la batuta, le podemos seguir sacando jugo a Tom Holland por algunos años, tenemos a Miles Morales, esto lo podemos hacer nosotros, tenemos mucha energía a nuestro lado. Yo creo que hoy por hoy la gente quiere ver a Spider-Man en live action, quiere ver a Miles Morales en live action, quiere ver lo que se hizo en animación, en live action, y si a eso le sumamos a estos actores de legado, Andrew, Toby, hay más energía, hay más emoción, y más excitación por el potencial que tiene Sony.